Hoy les quiero platicar que efectivamente tenemos declaración de este pequeñito Eddie, nieto de Cepillín, que está muy bien de salud, ya mucho mejor. Vamos a verlo desde el hospital. Con todo el ánimo, aquí estamos súper bien mejorando día tras día. También muchísimas gracias a todos los donadores de sangre y a todos los que nos están apoyando en redes sociales. Muchísimas gracias y con todo el ánimo, aquí estaremos mejorando día tras día.